Estamos buscando, mira, primero que la gente se organice en la forma como le estamos pidiendo que se organice. Mira, no tienes garantías, hermano. No es así de fácil. Lo que pasa es que ya a finales de este año, el año que viene, mira, no tenemos vida. Entonces, es trabajar en una forma, entre paréntesis, segura, para generar una acción, una ofensiva, porque esto no es una protesta. Se protesta contra algo que bien lo merite. No hay protesta contra la tiranía. Las ignoran, no les importa. Esto es una ofensiva nacional donde los grupos que estén coordinados, organizados, salgan de manera que den el ejemplo. Y los demás grupos alrededor se unan. ¿Qué es lo bueno? Mira, estamos trabajando nosotros y hay tres o cuatro grupos, incluso universidades, donde se está trabajando lo mismo. A lo mejor sales tú enfrente de tu casa y te volteas a lado y lado y verás otros grupos actuando independientemente de los que tú no tenías conocimiento. Y eso es. Esa es la estrategia. ¿En cuanto a qué terreno me estás pisando? Bueno, vives en tiranía, hermano. Vives en una dictadura represora, dispuesta a matar, a torturar y a privar de derechos a todo el mundo. Ese es el terreno. ¿El éxito? Bueno. El que tenga garantías de algo, que las ponga sobre la mesa. Yo no te puedo dar garantías de que esto sea éxito. ¿Para qué es esto? Mira, hay una efervescencia de insubordinación dentro de las fuerzas estas que llamamos públicas, principalmente la Guardia del Pueblo y la Policía Bolivariana. A esos tipos hay que ponerlos en un trabajo de remoción y apertura de vías durante un tiempo indeterminado. Mientras eso ocurre, los mismos bloqueos le afectarán la logística a ellos. Y cuando estos tipos estén agotados o cuando comiencen a entrar una cierta rebeldía, que no pueden más, que qué es esto, que para esto no están ellos ahí, sacarán el segundo componente que es la Guardia Nacional. Y así veremos hasta dónde nos lleva esto. La Guardia Nacional también es conocido que hay una efervescencia de rebeldía. Son convocados a acuartelamientos que no acatan en su totalidad. Quedan un 70, un 60, un 80%. Incluso los que acatan el acuartelamiento no se niegan a las órdenes de la salida, porque acuartelarse es eso, es estar en guarnición o en el cuartel como tal. Y a través de esas acciones, lograr el vuelo bancar y que simplemente decidan no seguir soportando las órdenes de la tiranía. Ese es el plan, aquí no hay secreto. Darle una oportunidad a los componentes de las Fuerzas Armadas a que hagan lo que deben hacer ante una situación de rebeldía interna. Gracias. 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 Gracias.